que tal amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo de la sección gamers donde hoy vamos a compartir otra partida más de fortnite pero esta vez con una edición muy especial y es que como sabemos es el evento de la temporada 6 y en esta ocasión voy a estar yo solo porque como es solitario obviamente ahí les voy a compartir mi relato del momento en cómo pasó el evento final de la temporada 6 pero antes de empezar quiero aclararles una cosa y es que durante los primeros minutos del evento no pude hablar casi nada debido a los que me retaron al lado mío así que ahí van a estar con unos pocos minutos porque después me subí para arriba y ahí seguir relatando como tiene que relatar así que los dejo con el evento final ok ya vamos a ver qué nos prepara este fortnite del de la temporada 6 del capítulo 2 vamos allá si no lo detengo podría acabar con toda la existencia voy a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio voy a ver a los 7 el punto cero nuevamente ya está para embarra y se le cayó la para tener que hacerlo al tiro a los jugados y eso debió doler le quitaron 99 hp a la mierda chica con el con la indicación este se va a hacer a los jugados porque mira cómo está el punto cero está escribiendo casi todo el mapa guau hasta aquí la pelea son muy cinemática se están peleando entre todos los personajes el gatito un plátano están peleándose entre todos mira el palito de pescado pues aquí va vamos vamos ay que pasará ahí increíble de verdad funcionó mira sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí pero no hay tiempo para comenzar a conversar así apura a pelear no más puedo entregarte a lleno y las hermanas puedo entregarte a todas pero necesito tu ayuda para arreglar eso tenemos un trato por ahora eso es muy tranquilizador manos a la obra wow eso eso no me lo esperaba ahora sí ese es nuestro pasaje a casa no hagas que me arrepiento de esto ya y prepárese trotabuncles no tenemos mucho tiempo trotabuncles no de nuevo no importa ponte las pilas salvaremos la realidad ¿qué le hiciste al punto cero? no fui yo ocurrió algo le pasó al punto cero conredado no sé si podré arreglar pero no nos rendiremos ¿quién dijo algo sobre rendirse? espera cuando el punto cero no hay vuelta atrás desapareció ah no sigue ahí tenemos portales no es bueno esos no son portales la realidad está colapsando entonces hay que cerrarlos ¿qué crees? sigámosla 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 muy bien muy bien ahora estoy listo la frente es el fin de la punada no hay que cerrarlos listos reobren adelante la inestabilidad de Fionara cuidado con las olas de realidad entendido tendremos cuidado las olas de realidad pueden cambiar lo que sea wow va me acabo de transfer what the fuck todo bien allá abajo ahora soy una mariposa así que no vamos a ver que pasa sigamos adelante sigamos adelante a ver que eso se supone que tenía que hacer ah a este wow no ese no tenía que hacerlo ah el rojo donde está ahí ahí sí ahí sí a uno de esas partes del portal del punto cero tenía que desarmarlo oh ya se está abriendo que linda la prof veo tres portales más pero el siguiente está muy lejos ojalá pudiera como que pasó ahí agánchate buscamos una forma de superar a los cazadores ya me agaché ya me agaché ojo atención en realidad olvídalo pero que chucha que está pasando en el mapa ahora soy una gallina que carajo está pasando y esta es la primera vez que realmente lo veo no pero bueno ya voy a tener que desarmar esto primero hay que moverlos más rápido si se tengo que mover nos voy a llevar al tercer portal ya hay ese lobo wow con realidades alternativas se abre paso tenemos que seguir avanzando ya ahí está ahí está el siguiente el siguiente de la del portal vamos a ir para allá wow sigue cambiando algo me dice que no le caigo bien a la realidad que buen aspecto te queda bien que claro porque soy mujer cierto ya otro menos como va todo por ahí arriba es demasiado tienes que continuar solo nos queda uno resiste chuta se está agonizando la realidad tenemos compañía ay no villanito sale 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 vamos dale dale con todo si no para qué what ahora volví a hacer yo muy bien excelente bueno y ahora que sigue ese fue el último mira la flor como se ve que lindo bueno no tan lindo como lo pintan que intenso el siguiente paso es crítico todo bien por allá no es suficiente no puedo detenerlo pero quizá pueda contener la explosión se debe estar sellando si mismo no tienes que hacerlo mira allá al fondo se está creando como una torre hacia donde está el punto cero necesita nuestra ayuda vamos tenemos que irnos para allá porque se creó una torre what ok yo no sé cómo carajo llegué tan rápido por ahí vamos tenemos que irnos a donde está hacia arriba donde está el punto cero estoy volando tenemos que llegar a la cima del punto cero ahí está la escalera de espiral tenemos que llegar hasta ahí vámonos no queda mucho tiempo estás conmigo mariposa si wow quién es que está dentro del punto cero es nuestra única oportunidad tienes que sellar el punto cero y sobrecargar el dispositivo sobrecargar el dispositivo terminaré atrapado en el bucle tendremos que encontrar una forma de volver no importa lo que pase no te rindas encontraré y me lo contarás todo tienes mi palabra bueno aquí vamos hoy no se le va se sacrificó para salvar al punto cero what kaboom punto cero bueno ya no sabemos que es lo que nos prepara después de esta introducción aquí empezamos la temporada 6 hay una fuerza instintiva que nos une a todos que nos impulsa a adoptarnos oh esta cinemática que pasa manco es que estoy viendo esa cinemática que es buenardo todavía no la terminé ahora ahora está ya en la intro enfrentamos a nuestros peores miedos si les faltan las consecuencias enfrentaremos a la oscuridad que nos acecha vaya en directo ahí estoy en la noche no la la sacrificado del punto cero es nashi oh gallina oh gallina jairo no corre para ese viejo con la nueva temporada la isla se volvió indomable encima apareció un palito de pescado y bueno chicos hasta aquí no más este video de la sección gamers con fortnite la temporada 6 ya ha comenzado si te gustó denle like y suscríbanse a mi canal de youtube y nos vemos hasta el próximo video si dios quiere chao chao chao